Música Bueno mis divinas, mis divinos, estos finalmente son mis cajones que estuve haciendo para este mueblecito Es un mueblecito hecho con este tipo de organizadores, uno va ensamblando, yo ya los tenia Y me sirven para poner mis cosas, pues aquí por ejemplo eche cintas de duct tape Allá abajo tengo cositas de scrapbook, cualquier cosa para hacer manualidades Desde stickers, ilustraciones, allá abajo también tengo cositas de scrapbook Y en este otro cajoncito que hice, tengo los pegamentos Tengo ahí algunas herramientas que necesito Aquí arriba, tengo este que lo estoy llenando de etiquetas que voy a usar para hacer un proyecto de scrapbook Aquí tengo colores y también cosas para pintar Y estos son los otros cajones que hice Aquí tengo para las cosas de joyería Lo que hago Ahí adentro Acá no le puse cajón porque tengo estas cajas organizadoras Aquí tengo este Que también tiene muchas piedritas y cositas Allí le puse este, es todo un mueblecito que yo hice Y lo puse aquí adentro de este Que viene siendo un librero Pero yo lo adapté a mis necesidades Aquí tengo nada más así Y aquí tengo muchos moldes Moldes para el decodern y para la porcelana fría Aquí también tengo cosas así Acá también Aquí tengo playdol Aquí tengo pues cosas, cosas que son para Para mis moldes, son moldes y todo eso Y pues así me quedó Me gustó mucho el resultado Y pues espero les haya gustado Las dejo con el video De como hice alguno de estos cajoncitos Los quiero mucho No dejen de suscribirse De poner dedito arriba Comentar De compartir en sus redes Mucho y nos vemos en el próximo video Bye Y les muestro que lo que estoy usando Son planchas de cajas de cartón Estoy eligiendo un cartón algo gruesecito Porque estos van a ser unos cajones Y los voy a estar jalando y empujando Lo único que voy a hacer es formar las cajas Del tamaño adecuado a lo que yo necesito Me voy a ayudar a fijarlas con el silicón caliente La pistolita Y posteriormente todo, todo lo que son las esquinas Voy a estarlas asegurando con cinta Con una cinta adhesiva Yo tengo esta cinta cafecita que ya tiene pegamento Hay algunas personas que esto lo hacen con pegamento De otras formas Pero así es como yo me acomodo Y pues es lo que vamos a estar haciendo Muy sencillo Muy fácil Nada más es cuestión de un poquito de paciencia Y de tomar las medidas Y de hacer nuestros cajoncitos Este es un cajón completo Que va a entrar y a salir De lo que viene siendo el organizador de fierro Que les enseñé anteriormente Entonces no necesito más que armarlo Forrarlo Y ponerle la... El jalador, la jaladera Y pues es lo que van a estar viendo ustedes Y miren cuando ya lo tengo completamente forrado Y pintado por dentro para que se vea bonito A todo lo que es la parte de arriba De donde se abre Le pongo cinta duct tape Que es para reforzar Para dar un acabado Y para que se vea bonito Para mí es importante darle este acabado Si no hay duct tape Igual podría haberlo hecho con un tape transparente Nada más que fuera de buena calidad En la parte de abajo Voy a estar poniendo Esta cinta Transparente gruesa Esto es porque este cajón va a estar en la parte de abajo Y no quiero que le vaya a entrar humedad O algo así cuando esté trapeando Entonces para que me duren bastante tiempo Le pongo este... Este tape transparente Es como plastificar el cartón Y ya por último Como les decía Le coloco una asa jaladora Con unos tornillitos Parte de adentro Para no picarnos Con los tornillitos que quedan salidos Yo simplemente pongo Un poquito más de cartoncito Para evitar que esto nos rasguñe O nos pique Y se lo pego simplemente Con un poquito de silicón caliente Ahora estoy poniendo aquí Cartón grueso Bastante, bastante grueso Tal vez tengo que pegar un cartón Sobre otro cartón Para que esté grueso Y aquí voy a poner una traba O una especie como de... Pues si es una traba Para poder poner ahí Otro compartimiento En la parte de arriba de esta caja Que va a ser esta otra caja Y lo pueda sacar Y meter Porque tiene bastante profundidad Y pues así más o menos Es como me está quedando Aquí adentro ya le puse los compartimientos Este va a ser un cajón Para poner Pegamentos Pinturas en aerosol Mi engrapadora De tapicería Y varias cosas que necesito Cuando hago Decoraciones aquí en la casa Cuando hago trabajos manuales Así es como le pongo Esta cajita arriba Que me sirve para compartimiento Y pues aquí ya me queda Perfectamente En este organizador Que es en donde yo lo quiero utilizar Este solamente ya lo tenía Pero le puse Un pedacito más Una cajita más Se la pegué Se la reforcé Es para poner otras cosas Y ahora hice este otro cajoncito Con la misma técnica Y pues le voy a forrar Igual con duct tape Para reforzar la entrada Del cajón Es que yo tengo Un cajón de plástico Que no tenía Por decirlo así La parte de afuera Donde se encastra Y pues Se lo fabriqué De cartón Para que me siga funcionando Este cajoncito Que por cierto Es en donde tengo guardado Todos estos Pleido Y pues Me va a quedar Bastante bien También quería decirles Que todos 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 estos cajones Han sido rociados Con dos buenas capas De brillo Para repeler La humedad Para repeler La El polvo Y que yo los pueda Dar una sacudida Y limpiar Solo que En cámara No lo hice Porque lo tengo que hacer Afuera de la cara Ya que Estos sprays Protectores Son tóxicos Y pues miren Ya me quedó Este es otro Que estoy haciendo Otro este Cajoncito Como ustedes verán Es Prácticamente Lo mismo Y a este Le hice El cajón De afuera La cajita Para que entre Y salga Y así Vamos a seguir Haciendo más cajones Porque son dos mueblecitos Los que necesito Tener como organizadores Los que necesito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.